Música Es una alegría inmensa porque son niños que valoran lo que tú entregas. Ven que se acuerdan de ti, que llega su superhéroe navideño, que lleva esa esperanza de compartir, más que todo para ellos, que son los festejados en cada Navidad. Un amigo que viene a darles alegría, más que todo. Un amigo navideño, un amigo que les da esa esperanza navideña a todos, más que todo a los padres también y a los hijos. Y se van contentos porque al menos ya recibieron algo que ellos esperan, un juguete, más que todo a los niños. Que es ilusión, ¿no? Es ilusión. Ya estoy bien, y ahora sí. Ya, escuchenme, ¿eh? Vamos acá, con bebé. Solamente a todos los que están presentes, todos los niños, se les va a su favor acá. Dejen pasar los niños, por acá, pase. Por acá, a ver. Ya, ya, ya. A ver, a ver. Yo creo que a él se va a ayudar la mejor sonrisa de todos los niños, la verdad que sí. Muchas gracias, Papá Noel, por estos regalos que nos ha dado para nuestros niños. Gracias, Dios te bendiga. Estoy muy agradecida, estoy muy contenta porque mis niños están alegres, felices. Muchas gracias. Que Dios les bendiga grandemente, muchas gracias. Ya. Ponte abajo, ponte abajo porque tú no lo ves. Acá se amontona, se amontona acá. Por acá. Ponte en un hueco en su mano. A ver, a ver, a ver. Ya, mamita, vay, 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 abajo, vay, abajo. Ahí está niña, Lucy. Gracias.